Estamos cansadas de que nos estén dando vueltas y vueltas, que va a haber, que el gobernador esté mintiendo. Nosotros le pedimos al gobernador, él como representante de Guanajuato, que le exija al presidente el abasto de quimios, porque el cáncer no espera y nosotros no queremos que nuestros hijos mueran.